Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá. En Chacan el Chico voy a hacer un nuevo episodio de Amazs FK Andromeda. La verdad que no sé qué pasó con el sonido del juego, pero yo lo escucho bien, pero ustedes no sé por qué van a escucharlo mal. No lo sé. De un momento a otro dejó de... De escucharse fuerte, la verdad que se escucha bastante bajo el sonido. Así que, bueno, no sé. Ahora no sé por qué, la verdad, y como que se colgó un poquito hace un rato. No sé qué está pasando, pero es raro, la verdad. Como que se me desconfiguró el sonido de una forma, no sé, que la verdad, pero muy rara. Estoy entrando en zona crítica. Me gustaría que se escuchara bien, la verdad, como les digo, el sonido del juego. No sé, pero no sé qué le pasa a la verdad. Ya probé todo y nada. Ayer mágicamente se desconfiguró, ¿no? Y ya, bueno, ya habíamos pasando de tema, porque ya no voy a centrar en eso, la verdad. Habíamos ya descubierto esto. Y habíamos podido llegar a desbloquear los núcleos. Así que vamos a ver qué onda es. Me molesta igual un poco que sea de esta forma, la verdad. No sé qué onda. Se está formando un puente. Así que puedo tranquilamente ir con el vehículo. Y fíjense que ahí hay otro vehículo. Ahora, ¿qué será? No sé. Eso ahí está bien. Gracias. 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 Voy a saltar, o sea, la verdad que me molesta un poco el tema del sonido peruano. O sea, que no escuchen el sonido del juego es como que... Entonces, los controles deberían de estar por acá, eso es lo que me dice. Me molesta sobremanera que suceda esa mierda, o no sé qué hueá le está pasando. Veamos. Veamos. Y eso que tengo el sonido fuertísimo. O sea, no... No sé. Fíjense que entra. Bien. 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 Oh, está bien Después voy a probar otro programa La verdad, porque Es muy raro, la verdad Voy a intentar escanear todo lo posible Y no sé si es el programa O qué cosa, la verdad Pero Voy a probar Voy a probar Como les digo, en este episodio por lo menos Voy a grabar con esto y si no voy a tener que chequear Voy a probar Voy a probar Voy a probar Si este episodio se escucha abajo, disculpenme Voy a intentar, como les digo, mejorarlo Y arreglarlo En serio, se los prometo Es la idea Es la idea, es la idea Casi me voy a probar Amo este juego, mucho, 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 o sea, lo amo realmente Y en el resto de videos Y en el resto de videos, lo más chistoso es que se escuchaba bien No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué mierda pasó que se empezó a escuchar mal O sea, por lo menos el sonido, o sea, por lo menos el sonido del juego fíjense que grande es esto ese fue fácil vamos a ver salte ahí por favor veamos no veo más claro no 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 me luzco ni nada, pero es difícil que uno de ellos o cinco me hagan la competencia, sobre todo si tengo ayuda recién difícil por lo menos hasta el momento fíjense que eso entra o sea, y no, aquí ya no hay nada contenedor casi me he caído ¿puedo grabar o no? no, no puedo grabar no me deja fíjense el cable entra igual y todo va por allá, miren, fíjense pero aquí ya no hay dónde ir a menos que me digan no sé, ya no hay nada no veo nada aquí, ok fíjense igual he ganado bastantes puntos de investigación con este tema de seguir avanzando y escaneando cosas la verdad he escaneado bastantes cosas dentro del planeta porque en realidad hemos estado solamente en dos planetas y hay mucha data que ya si se dan cuenta la tengo cuando llamo data es información así que no veanlo como de esa forma voy a escanear por si acaso ok y ahí veamos ahora mierda mierda ahora sí está están atacando como machos wow ese no sé qué mierda es pero no es pareciera que no es lo normal creo que ni siquiera es lo normal es algo diferente estoy seguro si es una torre fíjense qué fue esa mierda wow en serio fue bien duro voy a sacar el escáner todavía un rato para seguir escaneando por si hubiera algo que no entonces si son bastante territoriales o sea los tipos de gestos no se dejan llevar por nada pero igual los kits creo que son más fuertes que los robots me parece esa torre sí era bastante fuerte sigue sigue conducto para profundidad más en la cámara entonces pareciera que todo se concentra en este núcleo parece parece no estoy seguro fíjense que seguimos bajando fíjense fíjense lo interesante que puede ser esta mierda bueno estamos bajando superficies hay algo que vibro a dónde no la vi la verdad todo esto que abrir esa mierda está claro supuestamente con las señales que nos dieron debería funcionar porque ya arreglamos o parchamos entonces sigue conducto profundidad que vamos a seguir por acá wow fíjense fíjense esa mierda ¿podré escanearlo? ¿podré escanearlo? ¿podré guardar? no pese a la evidencia y su estado actual de crecimiento saludable parece que esta planta no es wow que increíble en serio me parece increíble es como tan genial cada vez me sorprende más este juego con sus gráficos con su historia con su entorno es bastante genial el entorno que tiene y como te sientes dentro de él observar observar tengo que cubrirme si no los observadores son bastante hijos de perra sobre todo los observadores diría yo es como el monstruo más o uno de los más fuertes como se siente o sea de la forma en como se siente es como siento que ellos son más fuertes definitivamente los observadores son como no sé a pesar que le dispares y todo son bastante fuertes así que nada chicos yo creo que eso va a ser por el día de hoy ya saben suscribanse dejenme like comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio aprieten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones y cuídense